No mierda, al otro hubo? Mierda me, yo por el gancho lo quería cambiar y me. Uno nada más. Bárbaro amigo puta, ¿No está de majo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya no. de arriba están los otros que tenemos a la izquierda hay dos, los otros dos donde están loco? espérame, quiero ver no por eso hay dos y uno supongo yo el que nos disparó de arriba los ojos que con gancho va, aquí va, aquí va, aquí va 5 llevas de maje muete, muete, oh arriba lo tenemos aquí hijo de puta, no te voy a fué ay estaba en contra uno por acá no te voy aiar carlgo, carlgo no te voy Recargo, 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 recargo Puta a que hora me cambio el arma esta mierda Mira a que hora me cambio el arma Mira a que hora me cambio Mira loco, no se en que momento me cambio la cara Por una mierda de mira Ahí la cague yo, no se a que hora me cambio Puta que esta disparando a huele, son nada de madre Estaba de lado Y se fue corriendo el cerrate Por aca de puta 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 nos costó ganarla esa no? Y al final ni de cuanto matamos ni nada ¡Gracias! ¡Gracias!